Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos Ay yo no sé qué comería o de quién me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecía Y si él es tu alma gemela yo me quito que me duela Hasta dos o tres consejos te daría No te preocupes por mí yo me las arreglaría Pa' cambiar mi cabeza otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí yo me las arreglaría Pa' cambiar mi cabeza otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Muchísimas gracias